Música Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de ti No estaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí De ti yo viviré pensando en tus sonrisas, de noche a las estrellas me acompañarán Verás como la luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y un cantor, un te quiero, una caricia y un adiós Es quien quiera quitarme para darme un largo viaje, las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un mar, donde el sol de la mañana brille más Cortarán mi destino, las piedras del camino, lo que los he querido siempre queda atrás Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí De ti yo viviré pensando en tus sonrisas, de noche a las estrellas me acompañarán Serás como la luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y un cantor, un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para darme un lugar, las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar, donde el sol cada mañana brille más Cortarán mi destino, las piedras del camino, lo que los he querido siempre queda atrás Al partir un beso y un cantor, un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para darme un largo viaje, las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar, donde el sol cada mañana brille más Cortarán mi destino, las piedras del camino, lo que los he querido siempre queda atrás Cortarán mi destino, las piedras del camino, lo que los he querido siempre queda atrás